Pedro Sánchez nos mintió, conocía los riesgos de contagio, pero no nos lo contó porque no quería cancelar su gran manifestación feminista del 8 de marzo de 2020. Lo sabemos positivamente porque lo ha confesado Yolanda Díaz, la vicepresidenta del gobierno, en una entrevista ha dicho que ella ya advirtió de esos riesgos pero que en el gobierno no le hicieron ni caso, no querían desvirtuar esa gran manifestación de las mujeres. El caso es que ahora lo han revelado y eso viene a ratificar que efectivamente el gobierno nos miente y nos oculta información. Estas revelaciones lógicamente han causado estupor entre la oposición tanto desde el PP como desde Vox, están hablando ya de pedir comparecencias, comisiones de investigación y puede que incluso investigaciones judiciales. ¿Por qué Yolanda Díaz hace estas revelaciones en este momento? Al parecer en su afán de convertirse en el referente de la izquierda y robar protagonismo a Pedro Sánchez ha pretendido demostrar que ella tiene mayor visión política que él pero puede que el tiro le haya salido por la culata. En el gobierno no ha gustado nada que haya dicho lo que ha dicho y eso puede generar tensiones en la coalición. El caso es que lo que sí sabemos es que el gobierno nos miente y oculta información vital a los ciudadanos y eso no se puede consentir. Bienvenidos a los Intocables. Muy buenas noches pueden ustedes sintonizar los Intocables aquí en Madrid en la frecuencia 48 de la TDT en la Comunidad Valenciana en la frecuencia 23 y sintonizar con nosotros desde cualquier otro lugar de España o incluso del mundo a través de internet. Saben que para ello cuentan con dos diferentes direcciones el distrito.es y distrito.tv.es. En cualquier caso nos encontrarán siempre en nuestros dos canales de YouTube distrito.tv y distrito.televisión también en patreon.com barra distrito.tv y en todas las redes sociales en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram y si desean enviarnos mensajes a través del WhatsApp pueden para ello utilizar el teléfono 669-7286-73. A este número si nos envían un mensaje con el texto quiero información les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena. Y le recordamos cómo descargar las aplicaciones para sintonizar con nosotros para dispositivos Android en Google Play Store, para iOS en App Store y para el sistema Smart TV en Content App Store. Saben que también pueden utilizar el Fire TV Stick que es compatible con Google Chromecast, Amazon y Xiaomi y recordarles que si quieren vernos desde los Estados Unidos de América pueden hacerlo a través de la plataforma Roku. Como ven cada vez es más fácil reunirse con nosotros todos los días. Y para abordar los asuntos que nos ocupan esta noche en la mesa de los intocables nos acompaña don Fernando Martínez ¿Qué tal, Mau? ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. También con nosotros Ana Isabel Ruiz. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Gracias por acompañarnos, Ana. Y también con nosotros William Cárdenas. ¿Qué tal, Wino? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. De inmediato entramos en materia, pero antes recordarles que una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos resultados asombrosos. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Esto puede cambiar la vida de miles de personas, especialmente de aquellas con problemas de ronquidos respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Disponen ustedes de un 15% de descuento y también de 15 días para probarlo gratuitamente. No tienen más que llamar al 907-3122, explicar su caso y ellos le dirán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Se confirma que el gobierno nos mintió. Sabían del peligro de la pandemia, pero nos lo ocultaron para no deslucir su gran manifestación feminista del 8 de marzo de 2020. Lo ha confesado Yolanda Díaz. En una entrevista en una emisora de radio a Fina Podemos, la vicepresidenta ha reconocido que ella advirtió al gobierno el 15 de febrero de la gravedad de la situación y que el 4 de marzo, días antes de la gran manifestación, presentó una guía para recomendar prudencia. El 15 de febrero, Fernando, como ya la pandemia azotaba fuertemente a Italia, convoqué a mi equipo porque tenía la convicción de que Italia es España y por tanto necesitábamos desplegar un montón de medidas porque veíamos lo que iba a pasar. Tanto fue así que el 4 de marzo, si lo recordamos, presenté una guía que fue enormemente polémica en el gobierno y también fuera se me acusó de ser una alarmista. En fin, esto fue la antesala del 8 de marzo. Tan consciente era del peligro que ella misma no asistió a esa manifestación en la que sí estuvieron la vicepresidenta Carmen Calvo, la ministra Irene Montero y la mujer de Pedro Sánchez Begoña Gómez, que se contagiaron de coronavirus. La propia ministra de Igualdad, Irene Montero, sin saber que la estaban grabando, reconoció que conocía el peligro pero que no pensaba admitirlo en público para no dar imagen de irresponsabilidad, pero que ese temor al contagio fue lo que provocó la baja cifra de asistentes a la manifestación. A pesar de conocer el riesgo, nos lo ocultaron. Y no solo eso, el gobierno hizo una intensa campaña para fomentar la asistencia a esa manifestación. La propia vicepresidenta Carmen en Calvo les decía a las mujeres que fueran porque les iba la vida en ello. ¿Qué le diría? Que le va la vida. Que le va su vida. Que le va a seguir tomando decisiones para proteger su seguridad. Así que le diría que les va la vida. Y como nos va la vida en lo colectivo, porque en lo individual nadie se salva solo, que tienen que formar parte de esto que estamos viviendo en el siglo XXI y que por nunca. Y cuando la propia ministra, Irene Montero, cayó enferma tras contagiarse en esa manifestación, siguió ocultando el engaño y trató de culpar a la derecha de hacer partidismo con ese asunto. El problema no fue la movilización del 8 de marzo. Las movilizaciones del 8 de marzo hubo centenares de otros eventos y creo que esto no es una crisis que nos permita o que le debiera permitir a la extrema derecha seguir utilizándola para atacar a las mujeres y para atacar al feminismo. Ahora, Yolanda Díaz ha ratificado que efectivamente el gobierno nos mintió y que con gran irresponsabilidad fomentó la asistencia a esa marcha, ocultando el riesgo que entrañaba. En su campaña por convertirse en el referente de la izquierda, ha hecho una confesión que señala directamente al gobierno, alardeando de que ella avisó y de que no le hicieron caso. Al darse cuenta del terremoto que ha provocado, ahora trata de acusar a la derecha de fomentar polémicas artificiales. Nos tildó de alarmistas. Pidieron mi comparecencia dos veces y la de la vicepresidenta Calvo. Y ahora vuelven a abrir esta polémica de manera, insisto, artificial. De aquella, el Partido Popular nos acusaba al gobierno de España de alarmistas. Y quiero aprovechar también la pregunta para señalarles que esa guía se publicó el 4 de marzo y a día de hoy continúa formando parte del corpus legislativo de nuestro país. Es decir, que el gobierno entendió que era correcta. Tenemos comunicación con nuestro analista José Carlos Rodríguez. ¿Qué tal, José Carlos? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Bueno, estamos viendo que Yolanda Díaz nos acaba de confesar que efectivamente el gobierno nos mintió, que nos ocultó el riesgo de contagio para no tener que cancelar esa manifestación. ¿Qué te parece? Bueno, a ver, hasta cierto punto ya lo sabíamos. Sabíamos por varias informaciones que luego hemos ido conociendo que el gobierno sabía perfectamente de los peligros que corría la sociedad española con el coronavirus y de los efectos que podría tener una gran manifestación como fue la del 8 de marzo de 2020. Eso ya lo sabíamos. Lo que no teníamos era nada menos que la declaración de una ministra, una destacada miembro del gobierno, reconociendo que eso era así y que, bueno, pues es verdad quien lo hace para seguir unos objetivos políticos propios. Y ahora lo que hay que pensar es qué viene ahora, ¿no? Porque es verdad que aunque, bueno, es la primera experiencia que tenemos en el gobierno de coalición, hay ciertas divisiones muy importantes en el seno del gobierno y no solo entre el Partido Socialista y Podemos, sino incluso dentro de todo ese ámbito de la política española que está bajo el paraguas de Podemos y que está de capa caída. Efectivamente, habrá que ver si la coalición aguanta esta nueva tensión. Pero al margen de sus problemas internos, después de tantos miles de muertos, de todo el sufrimiento causado, del parón económico que ha supuesto todo esto, estas nuevas revelaciones pueden generar la posibilidad de nuevas responsabilidades incluso judiciales para el gobierno. Bueno, eso es muy difícil de decir. Seguramente, a ver, esta cuestión, esta subiúdice va a llegar a los tribunales seguro y cualquier elemento, por supuesto que es importante, sobre todo cuando se trata de dirimir las responsabilidades penales. Pero eso es un ámbito sobre el que realmente podemos decir muy poco. Lo que sí podemos hacer hincapié es en la cuestión puramente política. Si uno piensa en la manifestación del 8 de marzo de 2020, ¿en quién está pensando? Básicamente en Irene Montero y también en Podemos y en Ione Belarra, que es la secretaria general de Podemos. Es decir, yo creo que el motivo por el que Yolanda Díaz hace estas declaraciones, esa entrevista a Radio Cable y demás, es porque está poniendo distancias con Podemos, porque ella tiene una estrategia política propia y muy diferente. Si quieres hablamos de eso, pero es que en realidad ella adopta un lenguaje y una posición que recuerda perfectamente a la posición de Íñigo Mejón. Pues es justamente lo que te iba a preguntar, en tu opinión, qué motivación había tenido Yolanda Díaz para hacer esto. Si lo que pretende es robarle el liderazgo de la izquierda a Pedro Sánchez, puede que le haya salido el tiro por la culata con el escándalo que ha desatado, con la tormenta que ha provocado. Pero efectivamente puede estar incluso marcando distancia con sus hasta ahora compañeros de Podemos, ¿no? Ella quiere crear una nueva plataforma, no lo quiere llamar partido, dice que los partidos la forma de los partidos está superada, esto lo hemos oído en más de una ocasión. Adopta un lenguaje que, insisto, es el mismo lenguaje de Íñigo Rejón. Yo recuerdo unas palabras de Íñigo Rejón en las que criticaba a Podemos por haber renunciado a la transversalidad. Yolanda Díaz ha utilizado la palabra transversalidad. Ha hecho un llamamiento más allá de la izquierda a lo que ella considera que son valores comunes. Íñigo Rejón hablaba de la apelación al sentido común, es decir, el lenguaje, la estrategia es exactamente el mismo que Íñigo Rejón. Y la pretensión de superar el ámbito de la izquierda, de ir más allá, es exactamente el mismo. Y necesita, ahora mismo dentro de la izquierda es la líder más valorada, y necesita marcar distancias con Podemos, que también es un partido que está en una situación muy complicada. El que fue líder histórico de Podemos está ya medio fuera, en las encuestas no acaba de arrancar. Es decir, está en una situación complicada. Hay varios gropúsculos dentro de la izquierda y Yolanda Díaz quiere, de algún modo, pues apadrinarlos, juntarlos bajo su manto y liderar una alternativa al Partido Socialista. Ya sabemos que en Andalucía eso no ha funcionado, por lo menos por el momento, y que si hay elecciones, se parece que las va a haber pronto, habrá al menos tres denominaciones distintas dentro de la izquierda, ¿no? Pero yo creo que el interés de Yolanda Díaz es exactamente ese. Bueno, pues veremos si le funciona o no la estrategia. De momento lo único que sabemos es que ha provocado un terremoto y que buscando lo que sea que anda buscando, lo que ha hecho ha sido señalar al Gobierno, del que ella forma parte, de mentirnos a los ciudadanos. No sé yo si ha sido lo más inteligente. José Carlos Rodríguez, muchísimas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Un abrazo, muchísimas gracias. Un saludo, buenas noches. En fin, Ana, no sé cómo lo ves, pero parece una maniobra arriesgada la que ha hecho Yolanda Díaz. Para nada, o sea, no es una agenda oculta, sino como ya bien ha dicho, es algo que se publicó el 4 de marzo del 2020. Entonces, no está destapando algo absolutamente nuevo. Es un dato público que ya emitió esa guía para realizar en el ámbito laboral y con ministra de Trabajo. A lo cual, tanto el PP como la patronal, la COE y la CPIME, efectivamente, la trataron de alarmista. ¿Y su propio Gobierno? Su propio Gobierno hubo un debate sobre qué son las medidas que se iban a realizar y de hecho se realizaron en el mes de marzo, también siguiendo las indicaciones que hacía sobre los organismos internacionales de salud. Pero voy a leer parte de un comunicado que hizo la COE junto a la CPIME sobre esta guía que emitió desde el Ministerio del Trabajo la señora subtitular, Yolanda Díaz. Y abro comillas, dice, ante la guía de actuación en el ámbito laboral en relación con el coronavirus, dada a conocer hoy por el Ministerio del Trabajo y Economía Social, CECALES se une al comunicado remitido por COE y CPIME al entender que se ha cometido un grave error al dar difusión a una guía que genera alerta y confusión a no corresponder la valoración del riesgo realizada. Y a esto se unió un diputado del Partido Popular, el señor Tomás Cabezón Casas, que acusó a la señora Díaz de generar incertidumbre por alertar del COVID. De modo que esto está ahí, son los hechos constatables, son públicos, o sea, no es nada nuevo bajo el sol. Respecto a señalar las manifestaciones feministas, ese día, el día 8 de marzo, hubo un congreso de Vox, partido que está y lo ha intentado llevar al gobierno ante los tribunales. No sé si se quieren llevar a ellos mismos también por su propio congreso. Hubo un congreso de otro partido político, la narcoliberal, en el cual vinieron personas de diferentes partes del mundo, en el cual estuvo la señora presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Díaz Ayuso. Hubo partidos de fútbol, hubo teatro, hubo cine, hubo... y los partidos de fútbol son masivos, chillan, están muy cercanos unos a otros y nadie se ha alarmado de eso. Vas a ir ya de señalar a las mujeres y a los movimientos feministas de la causa de todas las mujeres, que es, bueno, perdón, de todos los problemas, que es que parecemos que estamos en la cacería de brujas y estamos en el siglo XXI, más allá, ¿eh? Bueno, donde se contagiaron las ministras fue en esa manifestación. Don Fernando. Bueno, yo con carácter previo apuntabais sobre el tema de la responsabilidad a través de las declaraciones. Yo aquí solamente veo la vía contencioso-administrativa, que en este caso iría por vía de reclamación patrimonial, dado que la causa penal, que de las veintitantas o treinta y tantas que hemos ido relatando, que de ellas que se han puesto, nuestro querido amigo fiscal Navajas de un plumazo, por órdenes de la señorita, señora o lo siguiente, Dolores Delgado, dijo que eran hay de la China. Con lo cual, yo sí veo, yo sí veo que en virtud a la ley 4.2015 del régimen jurídico del sector público, en concreto su artículo treinta y dos, explica que las responsabilidades son, por la causa de lo que ha ocurrido, existe una responsabilidad pública. También lo dice el artículo ciento seis de nuestra Constitución. Con lo cual, yo sí entiendo que esa vía de reclamación patrimonial, pidiendo la responsabilidad patrimonial al Estado por causa directa de la toma de decisiones y por causa directa de la la mala concienciación del tema del COVID y luego, sucesivamente, por las cuestiones que han ido, sentencias que ha habido existiendo por parte de los diferentes tribunales superiores de justicia de alguna serie de comunidades autónomas, en virtud a la ley de prevención de riesgos laborales, pues sí existe esa cauce patrimonial no penal, repito, no penal, porque esa vía ya está resuelta, directamente en la sala de contención administrativa de nuestro Tribunal Supremo. Dicho esto, quiero decir que las declaraciones de Yolanda Díaz, pues bueno, pues evidentemente evidencian otra carencia más de este querido gobierno, ¿no? Este querido gobierno que nos ha ocultado, nos ha mentido, todavía no sabemos ni los muertos que hay, no sabemos cuáles son, ni siquiera hablo de hoy en día, por no hablar de hace dos años, querida Migana. Yo te digo que desde el primer momento este gobierno nos mintió, nos sigue mintiendo y todavía no sabemos ni qué hacer, puesto que las alertas que se han declarado ya en países como Inglaterra, hasta en países como en Australia o el resto de Europa, aquí todavía prácticamente ni están ni se le esperan y todavía estamos viendo, eso sí, nos dice que va a haber dos consejos de ministros, yo espero que con su consiguiente rueda de prensa, semanales. Veremos a ver en qué queda todo esto, viendo lo que nos ha pasado estos dos años, pero todavía no sabemos ni la cifra de muertos que tenemos hoy en día, con lo cual, y eso que ya se está viendo mucho como, bueno, pues en fin, las cifras se van acercando a una cifra real que supera los 100.000, pero bueno, todo esto está pendiente de que nuestros tribunales también acojan diferentes querellas que puedan entrar, pero en concreto, referente a las declaraciones, evidentemente tú dices que ese día 4 de marzo la guía que entregó al gobierno, pues evidentemente existía, ¿y cómo es que el gobierno no se hizo cargo de todo esto? No, no, la guía está. Claro, por eso digo, es que a mayor abundamiento del razonamiento que estoy dando, es que encima es que esa guía exista a partir del 4 de marzo. Yo voy a decir que una cosa, a mí Yolanda Díaz me cae muy bien, fuera de su ideología política y tal, me cae muy bien, porque la veo una persona trabajadora que tiene una profesión y que creo que no ha venido aquí a lucrarse, sino que tiene sus ideas, para mí equivocadas, totalmente fuera, pero me cae muy bien, es una persona que además intenta, intenta por lo menos que los demás la entiendan, cosa que mucha gente de la izquierda es imposible, ¿no? Pero, referente a sus declaraciones, a mí me parece que son las más, las declaraciones más claras para intentar descubrir qué ha pasado en todo esto, porque lo que no es normal es que lleguemos a esa fecha del 4 de marzo y como tú muy bien dices, había un congreso de Vox, había mil cosas más, que da igual, que se llama el infectódromo del 4M, que fue un infectódromo, igual que lo pudo ser mil cosas, como ahora se le ha llamado a la Comunidad de Madrid, se le ha llamado de todo por tener la hostelería abierta, y resulta que aquí hay unos antecedentes que son reales, veraces y ciertos. Con lo cual, perdona, referente a esos antecedentes reales, veraces y ciertos, creo que uno de ellos es esta guía presentada el 4 de marzo. Y para terminar, la finalidad de estas declaraciones de Yolanta Díaz, para mí, es la atomización de la izquierda. La izquierda se está atomizando, la izquierda sabe que lo tiene perdido, sabe que en las próximas elecciones, sean en el 23 o en el 24, ya está perdido. Y esto es una prueba más. Ahora es una carrera de caracoles a ver quién llega a posicionarse el número uno. Ya no es Sánchez, ahora es Yolanda, que me cae mejor que Sánchez. Repito, que me cae mejor que Sánchez. William, mira, yo vengo de Venezuela, que es un país que hace cuatro décadas, era un país país con una democracia que era el espejo de las democracias de América Latina. Era un referente, la gente, oye, de alguna manera buscaba imitar ese modelo democrático. Un país petrolero, teníamos fama de ricos, realmente era solo la fama, porque realmente era una riqueza muy relativa. Bueno, y ese país, caramba, se encaminó por una ruta, hace 20 años se encaminó por una ruta completamente diferente, ¿no? Y ese camino nos llevó a perder la democracia, a perder las instituciones, a perder el principio de separación de poderes, la independencia del poder judicial, tan importante para evitar que la impunidad se establezca como un solar en todo tu territorio, ¿no? Un país en donde el hambre se convirtió en lo cotidiano, a pesar de que Rejón, en una oportunidad, dijo que los niños comían tres veces al día, dijo de Rejón, el hambre, la miseria, la falta de medicina, no hay luz, no hay agua, y hoy en día hay seis millones de desplazados por el mundo, seis millones de desplazados. ¿Y a qué viene este cuento? Que no es cuento, que es historia, que lo estamos viviendo y los venezolanos lo saben perfectamente. Bueno, viene a que todo comenzó con mentiras, con mentiras, y en política no se puede aceptar la mentira. O sea, la mentira en política debe tener una sanción altísima, altísima. Porque ahora, que ahora nos enteremos que había miembros del gobierno español que tenían conocimiento de que existía ya un riesgo altísimo de contagio, este, caramba, qué lamentable. ¿Por qué no se actuó en consecuencia? ¿Por qué no se tomaron las decisiones en el gabinete, en el gabinete de ministros para que se produjeran las decisiones necesarias para evitar lo que ha ocurrido después? Por lo menos, para paliar de alguna manera lo que ha ocurrido después. Bueno, es la mentira, y la mentira llega un momento en el que se te instala en la vida política de una sociedad. Y cuando la mentira se instala, aquello ya se pierde. Y se va perdiendo, como lo decía, se va perdiendo la democracia y se pierden las instituciones. Mira, la mentira en Venezuela ha llegado a un nivel que aquí nos estamos enterando. Aquí hay un señor venezolano, jefe de los servicios de inteligencia, Hugo el Pollo Carvajal. Está solicitado en extradición por los Estados Unidos y está a punto de concretarse esa extradición. Bueno, pues este señor ha dicho que la verdadera fecha de la muerte de Chávez fue el 28 de diciembre del 2012. Sin embargo, a Chávez lo mantuvieron supuestamente vivo, como si estuviera vivo hasta el 5 de marzo, para producir una cantidad de decisiones que favorecieran el traspaso de poderes a Nicolás Maduro y que todo aquello, bueno, pues se mantuviera en el orden en el que se encontraba. Bueno, fue una mentira, pero ya no a los venezolanos. Se engañó a la comunidad internacional. O sea, la mentira se convierte en una manera de hacer política, hacer política nacional y hacer política ante la comunidad internacional. Y eso no se puede permitir. O sea, la sanción moral, yo creo que es inevitable, ¿no? Inevitable. No sé qué puede perseguir esta señora tratando de desmarcarse del gobierno y ahora aparecer como que ya. ¿Por qué no lo denunció públicamente en ese momento? ¿Por qué no renunció a su cargo en el gabinete? ¿Por qué no actuó consecuentemente con lo que la moralidad le exigía? Entonces, yo creo que ahí está la parte más dura de una situación de esta naturaleza, ¿no? A mí me gustaría, bueno, que estamos primeramente en un debate sobre la situación en España y que no es venezolana y somos una democracia madura. Por darle algunos datos, y ya que usted habla de, efectivamente, de veracidad y de la, en relación a supuestas mentiras, también le voy a dar una serie de datos respecto, ya que usted está hablando de nuestro país, igualmente sobre Venezuela. En Venezuela, y le voy a dar datos del Banco Mundial, antes de la revolución de Hugo Chávez, los datos de pobreza en el año 2003 era del 62,1%. Venezuela sería rica, pero la riqueza no llegaba a todos los venezolanos. En el año 2011 la pobreza bajó al 31,9%, la mitad. Datos del Banco Mundial, ¿eh? No son datos de ningún otro organismo venezolano. La alimentación mínima a los venezolanos, ya que usted ha hecho referencia al señor Errejón, la relación de porcentaje de alimentación mínima en el año 2000 era del 16% y en el año 2011 bajó al 5% a niveles de España, Alemania y Estados Unidos. Claro que Venezuela necesita seguir transitando y efectivamente hacia valores democráticos, pero tampoco corrijamos y digamos datos totalmente erróneos. Y le he dado unos datos de un organismo internacional, Banco Mundial, que creo que no tiene una ideología de izquierdas. Mire, me va a permitir que le haga una observación muy sencilla porque yo no pretendo, yo simplemente hago la referencia a un hecho moral. Pero podemos hablar de Venezuela porque es que en la política, en la reciente vida política de Venezuela han estado presentes líderes del Podemos, lo sabe usted perfectamente. El presidente Zapatero es un asiduo visitante y es un cómplice de todo lo que está pasando en Venezuela. Pero es que en Venezuela no hay cifras, esas cifras no existen. Son del Banco Mundial. No, no, el Banco Mundial es una cifra. Los acabo de recoger del Banco Mundial. Revísenla. No, no, son publicados, son públicos. No hay cifras, desde hace un montón de años no hay cifras. Son los datos del Banco Mundial. Vale, vale, yo la invito a que usted mire eso. Solo eso. Yo los he cogido del Banco Mundial, o sea, tal cual. Bueno, yo, referente al tema de Venezuela, pues entiendo mucho porque, claro, si la opción a lo que tú criticas es un régimen comunista, pues apaga y vámonos. Pues apaga y vámonos. Creo que el comunista no es. Bolivariano comunista, me da igual. O bolivariano. O llámalo X, o llámalo O, vale pulpo como animal de compañía. Pero si ese es el régimen que es la alternativa a lo que había, apaga y vámonos. Lo que había antes era demasiada pobreza. Bueno, sí, pero es que de la pobreza a la pobreza, dirás entonces, Ana, porque es que esas cifras, que yo entiendo perfectamente, como él te está diciendo, que no son verídicas, no digo que no sean verídicas. El Banco Mundial nos miente, entonces. No, 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 no digo que sean o no sean ciertas. Lo que digo es que no sean verídicas o no verídicas, que es diferente. O sea, esas cifras pueden ser ciertas para el Banco Mundial, pero a lo mejor no son verdad para el resto de los venezolanos. Claro, claro, claro. Es la precisión y la matización que hay que hacer. Entonces, eso para el resto del mundo es verdad que… Es que es muy importante la manera… Sí, cierto, el Banco Mundial publica datos en función de los países. También decían que en España también había pobreza. Claro que la hay. Sí, sí, claro que la hay, es verdad, lo hay. Hay gente que mira los contenedores. Vamos de la cifra veraz a la cifra real. Vamos a ver si conseguimos eso en vez de la cifra existente a la cifra veraz, que son dos cosas diferentes, porque esas precisiones son muy importantes. Y tú convendrás conmigo que también es muy importante ese tipo de precisiones. Pero referente al tema de Yolanda, que repito, que sus declaraciones son tremendamente importantes, nos tenemos que dar cuenta de una cosa, que es que en virtud de los hechos que ella está exponiendo, está aclarando y está certificando, primero, el conocimiento real que tenía el Gobierno. Segundo, la no toma de medidas que tomó, puesto que ya veníamos de una situación que ya incluso habíamos hablado en estas tertulias de las cifras que estaba dando Italia y que aquí no se había tomado. Como muy bien dices, hubo un partido de fútbol, de hecho, hubo congresos de manifestaciones, el Infecto de 4M, etcétera, etcétera, etcétera. Pero quiero decir con esto que estos son hechos, no son opiniones. Primero, conocimiento y realidad de un plan y una guía que interpuso ella. Segundo, el avisar al Gobierno y que el Gobierno no hizo nada, puesto que, repito, que la potestad de ese régimen de contencioso administrativo, de ese recurso patrimonial que hay que presentar, representa hechos y no ideas de lo que pudo pasar. Y los hechos son que no se tomaron ninguna de las ideas. Y tercero, que es muchísimo más importante, que por ahí es por donde yo entiendo que iría, cuál es la responsabilidad. Iba a decir criminal, pero en este caso no tendríamos... Sería criminal, pero como no tenemos la vía penal, diré que es presuntamente criminal de este Gobierno en el momento que tampoco tenemos la cifra de muertos ni tenemos la cifra real de fallecidos que ha habido durante... Mira, es tanto... Dicho esto, y para acabar, quiero repetir que Yolanda González en este momento lo que ha... Díaz, perdón, Yolanda González, Yolanda Díaz, es que claro, hay varias. La que me cae bien. Bueno, pues en este momento lo que ha hecho ha sido señalar con el dedo acusatorio directamente al Gobierno. Y a un Gobierno que forma parte de ella también. Con lo cual, repito, doblemente importante y doblemente veraz. Veraz, cierto y real. ¿Por qué? Porque siendo ella parte de ese Gobierno, lo señala, lo dice y lo aclara. No, y vuelvo a repetir, no hay nada bajo el sol. No lo ha dicho. He escuchado atentamente. Entonces, por eso, si me dejas, y como he comenzado mi intervención, no es nada nuevo, es algo que se publicó en su momento, ella realizó una guía para el Ministerio y fue público. Y es más, tanto del Partido Popular, Partido Mayoritario en el Congreso, como desde las organizaciones patronales, la tacharon de alarmista. Es más, España empezó a tomar medidas cuando los organismos internacionales de salud dijeron que efectivamente, porque recuerdo que en esas fechas, tanto los organismos internacionales decían que no había que cerrar fronteras, que no había ningún problema. Recuerdo que en el mes de febrero iba a haber una exposición, la mobile de Barcelona y empresas internacionales decían que no venían y aquí todos se llevaron las manos a la cabeza, pero ¿por qué? Que no pasa nada, que no pasa nada, que no pasa nada. Ella tuvo la responsabilidad de realizar un manual para las empresas, y las empresas luego tienen un ámbito privado en el cual deciden si lo aplican o no. Pero, oye, realmente hay una comunidad que es la que más muertos ha tenido, y ya que apuntabas a la responsabilidad civil y penal, pues oye, la comunidad que más muertos es Madrid. Y todavía estamos esperando la resolución en las residencias de ancianos, que ni tanto Pepe ni Vox no quieren investigar. Eso va a ser una referencia parecida a la que acabas de hacer con los organismos internacionales y con Venezuela. O sea, haces una transpolación de una idea que parte de una mentira. Aquí nadie me va a decir que no, la señora lo dice ahora, lo viene a decir ahora, y ¿por qué no renunció? ¿Por qué no fue consecuente con lo que estaba pensando? Ahora, de cifra, bueno, bueno, es que lo que estás diciendo te coloca muy mal, porque te pone a justificar, te pone a justificar un régimen, es que no conoces lo de Venezuela y te pones a alargar y a decir lo que dice el Banco Mundial. Dios mío, en Venezuela no hay cifras oficiales desde hace un montón de años. Usted está hablando sobre España, permitirá que a los españoles que estamos aquí hablemos sobre Venezuela. Muy bien. Es que sobre Venezuela vienen hablando... No, el presidente Zapatero no habla de Venezuela. Digo en esa mesa, ya, pero en esa mesa. Yo hablo de Venezuela aquí en esta mesa porque puedo hacerlo. Claro, y está hablando sobre España y yo puedo hablar de Venezuela. Cada uno ha dicho lo que tenía que decir. Pero hace con propiedad. El caso es que todo esto viene al hilo de que Yolanda Díaz nos ha confirmado algo, que efectivamente ya sabíamos, que Pedro Sánchez nos mintió, que el gobierno nos mintió y que a pesar de que tenían datos acerca del peligro de contagio, no lo hizo público, no lo comunicó a los ciudadanos, poniéndoles en grave riesgo porque no quería desconvocar su gran manifestación feminista del 8 de marzo de 2020. En fin, el tema seguro que traerá cola. Vamos a hacer una pequeña pausa y abordamos otros asuntos porque, como ustedes saben, el crimen del Ardero, en el que un niño de 9 años fue asesinado por un violador, un depredador sexual que salió de la cárcel beneficiándose del tercer grado, ha puesto sobre la mesa el debate acerca de esos beneficios penitenciarios para presos peligrosos. Pueden salir de la cárcel asesinos, violadores, terroristas, porque se les aplica al primer grado. Eso otorga una importancia inmensa a los criminólogos y a los psicólogos y psiquiatras que deben evaluar cada uno de los casos. Una pequeña pausa y hablamos con la nueva decana del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid. Volvemos en cuatro minutos. Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras ocho años de investigación orientada a alargar la vida de las personas, ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar, que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900-730-122, puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¡Gracias! 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 Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de mundo natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte, de mundo natural. ¿Sabías que en España hay 30 mil muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes al año a causa de los infartos? ¿Que por cada minuto transcurrido tras un infarto las posibilidades de sobrevivir disminuyen un 10%? ¿Que una ambulancia tarda 10 o 12 minutos en llegar a nuestra casa y que 3 de cada 4 infartos se producen en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege tu Vida. Llega con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año porque ahora salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso porque ¿qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 907 30 061 o entra en su página web protegetuvida.eu y recibirás un 30% de descuento. Verás que proteger tu vida cuesta muy poco. El crimen del Ardero en La Rioja en el que un niño de 9 años fue asesinado por un hombre que cumplía condena por agresión sexual, asesinato y abuso de menores y que obtuvo el tercer grado, lo que le permitió salir de la cárcel, ha puesto sobre la mesa el debate acerca de la concesión de este tipo de beneficios penitenciarios y del importante papel que deben desempeñar los profesionales de la criminología. Carmen Balfagón, que fue directora del IMSERSO y de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor en la Comunidad de Madrid, ha sido nombrada como nueva decana del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid. Doña Carmen Balfagón, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Como nueva decana de los criminólogos madrileños, cuéntenos cuáles son sus retos. Pues usted lo ha dicho, tenemos que desempeñar un papel fundamental, desgraciada muestra la del Ardero, de la falta que hacen los criminólogos en las juntas de tratamiento penitenciario, porque si alguien sabe de delincuentes, si alguien sabe de clima, si alguien sabe de prevención, si alguien sabe de medidas de control social, son los criminólogos, porque es uno de los objetivos fundamentales de nuestra carrera, pero no cuentan con nosotros, ahí están, no cuentan con nosotros y ni tan siquiera nos han llamado, y esperemos que nos llamen, si no, seremos nosotros los que llamaremos, para hablar de ese agente de libertad condicionada que hace falta, que ocurra un desgraciado hecho como el del Ardero, que nunca tenía que haber sucedido, no voy a dar control social, como he dicho, para ver cómo se va a articular y con qué profesionales se va a articular. Ese es uno de los retos que tenemos, pero tenemos mucho los criminólogos, es hacernos visibles. Y seguro que tendrán que escucharles, porque vamos a ver, señora Balfagón, cada año salen al mercado laboral miles de criminólogos recién licenciados, y resulta que no hay puestos de trabajo suficientes, porque el gobierno no convoca plazas, ni en prisiones, ni en la policía, ni en las oficinas de delitos. ¿Qué es lo que ustedes pueden hacer al respecto? Pues hombre, vamos a hacer toda la presión social y mediática que podamos. Vamos a ver, se lo decía, ¿cómo puede ser que estemos defendiendo? Porque usted lo ve, que aquí se defiende mucho, que somos un país moderno, una sociedad moderna, sin la figura del criminólogo. ¿Cómo es posible que en un juzgado de instrucción, al igual que ocurre en otros países de nuestro entorno, esté la figura del criminólogo para impulsar la instrucción? Aquí no existe esa figura. ¿Cómo es posible que las comisarías de policía, sin depender del mando jerárquico de la policía, o de Guardia Civil, como en nuestro país, el modelo típico de nuestro país, de Guardia Civil, no haya un criminólogo de asesor? No digo integrado, porque afortunadamente tenemos muchos compañeros que son criminólogos, que están en la Guardia Civil y en la Policía Nacional, pero que no se les tiene en cuenta su título para trabajar como criminólogos. Eso sí me explico. Daría igual que tuvieran ese título o que tuvieran otro en psicología. Entonces, ¿cómo se explica en un país moderno? Cuando en nuestro entorno la figura del criminólogo lleva años funcionando, ¿cómo es posible que en una fiscalía de menores, los tipos técnicos, es un psicólogo, es un psicólogo social, es un educador? ¿Dónde está el criminólogo para poder evaluar la posible reincidencia de ese menor en su carrera delictiva? Es que no estamos en ningún lado. Entonces, yo digo una cosa, usted decía, y lo ha dicho muy bien, que salen miles, 12.000 cada cuatro años, licenciados en criminología, con su grado en criminología, que además para entrar en una universidad pública en criminología, ahí están los datos, se pide ya casi la misma nota que para medicina. Es decir, los mejores estudiantes están haciendo criminología. Pues ahora, señora Balfagón, es un momento crítico justamente para darles ese protagonismo, porque a raíz del crimen del Ardero, el propio ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha anunciado que a partir de este momento habrá profesionales encargados de supervisar esos beneficios penitenciarios, esa concesión del tercer grado, que se pueda o no conceder a determinados delincuentes. ¿Qué papel pueden jugar o deben ocupar los criminólogos en este sentido? Pues mire usted, me parece bien que, ¿será que es que va a cambiar las relaciones de puestos de trabajo de la Secretaría de Instituciones Penitenciarias? Porque ahora mismo en instituciones penitenciarias en este país solamente existe la figura del psicólogo, existe la figura del trabajador social y la del jurista. No hay plazas, no existe una plantilla de criminólogos que permita convocar plazas cada año, igual que se convocan de psicólogos de criminólogos. Es que no existe. Entonces, vamos a ver, si esto el ministro nos sorprende, es verdad que nos implicamos en una sociedad moderna como la que se presume que somos y empieza a contar con los criminólogos. Claro que sí. Pues veremos si es así, porque la verdad es que el asunto este del Ardero ha causado un grandísimo impacto social. Pero hay otro tema que también preocupa mucho, especialmente a los padres y a los educadores, que es el tema del bullying, el ciberacoso escolar. ¿Qué pueden hacer los criminólogos en este sentido? Porque me imagino que la figura del criminólogo podría ser de gran ayuda justamente en los colegios, en los centros educativos para evitar este tipo de problemas. Pues es que es el profesional adecuado para la evaluación del grado de violencia en el colegio, de las conductas disruptivas que pueden desembocar en actuaciones violentas. Es que es el criminólogo nosotros, desde el Colegio de Madrid, y este es uno de los retos que usted me ha preguntado que tenemos, hemos solicitado ya una entrevista con el consejero de Educación, porque eso me parece fundamental. Y también vamos a tener reuniones con todas las asociaciones donde están representados los colegios. Todos los colegios de la Comunidad de Madrid, porque hay que contarles lo que nosotros podemos hacer en todas estas materias. Claro que sí, tenemos que analizar cómo nuestra sociedad está cambiando a conductas, las que se ve la violencia de gente muy joven, cómo se están pegando en mitad de la calle, con qué agresividad y con qué violencia. Pero también me preocupa aquel que lo graba para luego subirlo a las redes sociales. ¿Por qué toda esa violencia? ¿A qué se debe? Eso hay que trabajarlo. Si no, ¿a dónde vamos? Que no podemos olvidar que los jóvenes de hoy van a ser los adultos de mañana. Y tenemos que tener mucho cuidado en erradicar este tipo de comportamientos. En su bufete criminológico están ustedes especializados en la búsqueda de desaparecidos. La verdad es que en esos casos que causan un grave desconcierto en las familias, son en ocasiones ustedes quizá el último recurso al que se pueden acoger las personas que tratan de buscar a un niño desaparecido o a un ser querido del que no saben su paradero. Hombre, me alegra que me pregunte usted por el despacho jurídico, pero no solamente, claro que sí, en materia de desaparecidos se agarran, porque es verdad que también aquí la labor del criminólogo es fundamental. Ya tendríamos que estar incorporados en esa unidad de desaparecidos que tiene Policía Nacional, en la que no estamos incorporados. Pero bueno, dicho esto, pero también, mire usted lo que le digo, nuestro despacho también se dedica a revisar casos judiciales en las que no se ha encontrado una solución al caso judicial. Le digo con ello la importancia que tiene el criminólogo. Le puedo decir que en nuestro caso, es un caso muy conocido, hemos participado en que se dé una vuelta total de 180 grados a la investigación y un asesinato que ha sido muy mediático, vamos, de dos asesinatos muy mediáticos justamente en Vigo, en los últimos días. Estamos también trabajando en la localización, que hemos logrado reabrir el caso de dos menores que desaparecieron en la provincia de Palencia. Ese es el trabajo de los criminólogos. Y de verdad que me… bueno, uno de los muchos trabajos de los criminólogos, porque podríamos hablar del importante papel del criminólogo en la educación, que ya lo hemos señalado, del importante papel del criminólogo en la empresa, pero en la investigación es fundamental que lleguen los criminólogos y que demos una vuelta de 180 grados planteando diligencias que en 20 años nunca se plantearon. Por eso le digo que es tan importante contar con nosotros, que ahí está, no son cosas teóricas, no, ahí está, y que además ahí está nuestro trabajo para que sea analizado por quien quiera, porque estamos abiertos al análisis y a la crítica. Pues vemos que queda mucho trabajo por hacer, así que en primer lugar, doña Carmen Balfagón, nuestra felicitación por ese nombramiento, como decana del Colegio Profesional de Criminología de la Comunidad de Madrid, y muchísimas gracias por habernoslo contado aquí en los índices. Y muchas gracias a vosotros por darnos voz, muchas gracias, de verdad. Seguiremos contando con usted cada vez que se produzcan casos mediáticos de impacto en la sociedad, porque justamente su punto de vista creo que puede ahorrar mucha luz al respecto. No, y lo que decía usted del ardero, la falta de control social, y eso ha sido un atentado, y se lo digo desde aquí, y arriesgándome a que pueda ser criticada, ha sido un atentado contra la libertad del resto de ciudadanos, acceder a esa libertad en esas condiciones. Sin lugar a dudas. Doña Carmen Balfagón, decana de los criminólogos de Madrid, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, muchas gracias. Un saludo, muy buenas noches. Bueno, don Fernando, el crimen del ardero, que efectivamente ha causado un gran impacto, hemos tenido ocasión ya de comentarlo en esta mesa acerca de cómo es posible conceder beneficios penitenciarios, otorgar un tercer grado a personas de tal peligrosidad como violadores, asesinos, terroristas, ¿no? Bueno, lo hemos visto, ha sido el del ardero, pero también con asesinos como el de ETA, pero bueno, con gente como delincuentes y asesinos como los ETA-RAS. Pero bueno, yo quiero poner y además felicitar a Carmen Balfagón porque desde luego lo va a hacer de maravilla. Yo sé que lo va a hacer de maravilla porque, bueno, conocimiento tengo de cosas que ha llevado ella. Y además, ella ha dado precisamente cuál es el verdadero problema que nos encontramos. O sea, ha dicho que instituciones penitenciarias, pues tiene mucha culpa de ello. Pues claro, claro que tiene instituciones penitenciarias porque junto al jurista, al trabajador social y al psicólogo, al lado han puesto un miembro del comité del gobierno para que determinados delincuentes condenados, pues estén en la calle, por decisión prácticamente política, no atendiendo al jurista, al trabajador social o al psicólogo. Esto es una de las juntas de tratamiento penitenciario. O sea, en concreto, el crimen del ardero ocurrió esto, que fue precisamente en contra de la junta de tratamiento penitenciario y además denunciado precisamente por esta junta de tratamiento penitenciario porque se hacía valer más la opción política que los informes del psicólogo, del trabajador social o del jurista, que lo desaconsejaban totalmente. En concreto, por el crimen del ardero, que fue una de las mayores monstruosidades que hemos visto en nuestra España. Pero, ¿qué decir de los criminólogos? Pues que son esenciales hoy en día, pero desde la instrucción de cualquier tipo de sumario, pues hasta su última realización y hasta los posteriores recursos que pueda haber ante un tribunal supremo, porque pueden aparecer pruebas nuevas en cualquier momento. Yo tengo amigos criminólogos, además alguno conocido que están en televisión, que están todavía dándole vueltas a las niñas de Alcácer, por ejemplo. Algo tan horrible como fue el crimen de Alcácer, que todavía evidentemente no se ha demostrado la autoría y no se ha demostrado. Sí, pero quizá, Fernando, tal como lo decía de la Carmen, lo que hay que hacer es definir un poco su papel, porque a lo mejor puede entrar en otras competencias o de la policía o de los psicólogos, psicólogos forenses... Claro, es que aquí entramos dentro de lo que realmente... Y a lo mejor ellos han hecho una especialización definida, que es para la que ella parece que está reivindicando el puesto completo. Totalmente de acuerdo con ella y además no solo apoyarla, sino que reivindicarla, porque estas juntas de tratamiento penitenciario no pueden continuar un día más así. Prueba de ello que ha habido también, repito, en el régimen penitenciario español, como ha habido etarras asesinos que han sido prácticamente otorgados en tercer grado por decisión política. Y luego se ha demostrado que nos estaban tampoco muriendo, que no era una muerte inmediata y los hemos tenido en la calle. Y el crimen de Lardero, por ejemplo, es otra barbaridad jurídica y además una barbaridad de las propias instituciones penitenciarias de nuestro país. Es una vergüenza, diría yo, es una auténtica vergüenza que el crimen de Lardero se produzca. Porque esta sociedad entonces es que está enferma, es que nuestras instituciones penitenciarias en este momento no están haciendo su trabajo. Y en este momento se está politizando las juntas de tratamiento penitenciario. Lo que está diciendo Carmen Balfagón es la absoluta realidad. Reivindicar el papel de los técnicos en la materia, como son el psicólogo, el trabajador social, el jurista. Y yo pondría al criminólogo, que es el estudioso en criminología, que es un grado y que es un grado que, como ella muy bien dice, accedes con una nota máxima. Y que es gente absolutamente preparada y con un seguimiento exhaustivo del interno. Señor Cárdenas, ¿cómo lo ve usted? Bueno, cuando estas cosas empiezan a manifestarse de una manera reiterada, yo creo que lo que hay es tomarlas en cuenta, aparte de los puntos de vista jurídicos, técnicos y criminológicos, yo creo que hay un aspecto sociológico. Hay que tomar en cuenta la forma como el fenómeno se está extendiendo en la sociedad. Nosotros hace una semana o así, vimos cómo se producía un ataque, un ataque en las calles entre muchachos, entre jóvenes que ahora se pelean, las bandas a navajazos, a apuñaladas, e incluso llegan hasta causarse la muerte. Cuando eso se manifiesta en una sociedad, eso necesariamente implica una atención, aparte de la técnica, una atención política y sociológica. ¿Por qué? Porque es la sociedad la que se está manifestando que hay un problema, hay un problema y hay que corregir. Y aquí me voy a volver a referir a Venezuela, porque la experiencia la viví intensamente, la viví intensamente. En Caracas, recuerdo que cuando me terminé la carrera, de estudiar la carrera en la universidad, me trasladé al estado de Trujillo, una provincia del occidente de Venezuela, y en aquel momento en Caracas se producían cinco muertes violentas los fines de semana. Aquello me llamaba muchísimo la atención. Y continué haciendo el seguimiento del proceso, del proceso, y de cinco pasaron a diez. Y yo en la distancia empezaba a sentir la preocupación y la alarma por aquello. De diez pasaron a veinte, pero veinte estoy hablando en términos de un fin de semana, y que van pasando de un año a otro. En Caracas se han llegado a producir doscientas cincuenta muertes violentas. O sea, un fenómeno que si tú lo dejas, si tú no lo controlas, pero no lo controlas en la génesis, y no castigas, y no estableces los mecanismos lógicos para que aquello se frene, bueno, podemos terminar con lo que tenemos hoy. Hoy tenemos un gobierno narcoterrorista, o sea, tenemos una sociedad secuestrada por una organización criminal que se instaló en el gobierno. Y cometen delitos, y siguen cometiendo delitos. Y no hay manera de controlar aquello, ¿no? Y políticamente, caramba, una parte de la comunidad internacional reacciona y se preocupa, pero no pasa nada. En Naciones Unidas incorporan a Cuba, en el Consejo de Derechos Humanos incorporan a Venezuela. O sea, el problema hay que atacarlo en el lugar en donde se produce y tomando las decisiones que correspondan. Y si no, si no, los riesgos son altísimos, pero no, altísimos para toda la sociedad. Ana. Bueno, querría recordarle, igual, para hablar con propiedad, que España tiene los índices de delitos sobre criminales o de seguridad de los más bajos de Europa. Pero yo no estoy diciendo lo contrario. No, yo le informo. Muy bien, muy bien, pero yo no le he dicho lo contrario. No, 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 yo estoy informándole. Le estoy diciendo, muy bien, me parece muy bien. Yo le informo. Pero preocúpese. No, no me preocupo, porque tiene los más bajos de toda Europa. Si estuviéramos entre los más altos, pues a lo mejor me preocuparía de ello. Pero sí que es cierto, es verdad, lo que ha dicho usted de bandas que se pelean, de jóvenes, bandas latinas, que se citan en parques a dar, que no era un problema que teníamos nosotros realmente. Referente al papel de los criminólogos, pues efectivamente, felicito a la decana por haber sido elegida y que pueda realizar su labor. Y que efectivamente, oye, mira, la idea que ha dado en los colegios de poder analizar esa violencia en los colegios, esa violencia a veces silenciosa de los alumnos que ven actitudes violentas y no denuncian por miedo, por coacción o por demás, pues me parece que junto a los profesores en el ámbito educativo es vital. Y igualmente ha nombrado la empresa. También en la empresa hay aspectos en los que efectivamente también hay un tipo de acoso. respecto a lo que hablaba también de las juntas de tratamiento en los centros penitenciarios, pues efectivamente son técnicos y cada uno en sus áreas, tú muy bien las has dicho, bueno, normalmente son, pues está el jurista, el psicólogo y el trabajador social. Claro, pero igualmente el criminólogo, el papel que tienen es el estudio del crimen. En las cárceles, en nuestro sistema penal, está la labor principal de reinserción del penado. Entonces, no en cómo va a ser a futuro de su labor. No está esa visión de cómo, ojalá tuviéramos esa visión a futuro. Pero la junta de tratamiento sí se tiene que encargar de eso. Sí, sobre todo el psicólogo, claro que sí. Porque consiste en ponerle en libertad, con lo cual hay que anticiparse a qué hará en el futuro cuando salga. Sobre todo, y ahí hay una parte técnica importante, que es la labor psicológica. ¿Qué errores se puedan cometer? Efectivamente, claro que se pueden cometer. Y lástima que en esos errores se lleven la vida de una persona, en este caso de un menor. Y esto lo lamentamos profundamente todos porque nadie le va a devolver a la vida. Efectivamente, y ha sido algo horrible, no. Lo siguiente, y ojalá que no hubiera crímenes, ojalá no hubiera criminales. La atención es que del psicólogo, del trabajador social y del jurista, los informes serán contrarios. El caso Alardero. Es que ahí está. Es que precisamente, ¿por qué es el incógnito? No, la Junta Penitenciaria no estaba en contra, el que estaba en contra era el fiscal. Bueno, y el fiscal no, no, pero es que previo están los informes, antes de la fiscalía, antes de las tres personas se conocieron que estaban en contra. Pero el fiscal es el que estaba en contra. Y la fiscalía luego se puso en contra. Claro, pero la Junta Penitenciaria no. Todos, todos. Entonces, el caso es como un choque. Sí, pero tuvo que acatar la orden, ¿eh? Claro. De instituciones penitenciarias. Claro, pero porque tenía la Junta Penitenciaria estaba a favor y el fiscal en contra. Entonces, eso lo valoran, lo valoran, pero bueno. De instituciones penitenciarias, tenía que haber sopesado ambas opiniones encontradas y ante esa duda, tratándose de un tema tan grave, quizá paralizar esa escarcelación. No creo que político por una persona que no tiene una relevancia. Es que dicho por la propia Junta, ¿qué pinta aquí en un tema técnico la opinión política de que tendría que haber escarcelaciones para de esta manera rebajar el número de gente que se encuentra en la cárcel? No tenemos un problema de personas que estén en las cárceles desbordadas de gente. No es así. Se ha dicho hasta incluso por miembros del gobierno. No, no es así. No tenemos... Tenemos una sociedad mejor porque el régimen de escarcelaciones era mayor. No, no. Y a los tres días ocurrió. No es cierto. Y a los tres días... De hecho, no tenemos un problema de que tengamos cárceles con problemas de densidad y que tengamos problemas... No, como pasa en otros países, en el que pueden estar en una cárcel una persona sola o dos en una misma y vamos a otros países y a lo mejor están hacinados. Un déficit tremendo es el que el criminólogo, que es el técnico en criminología, en el tratamiento del crimen, no esté metido dentro en instituciones penitenciarias, en la Junta de Tratamiento Penitenciario. ¿Por qué? Porque los informes que emite un criminólogo, yo lo he visto en determinados informes que ha emitido, se han reabierto casos. Es que se han podido reabrir casos. O sea, simplemente con su informe. Yo entiendo que el criminólogo en este momento, junto con el psicólogo trabajador social y el jurista que se encuentra allí, pues evidentemente tienen todo el poder de la escarcelación o impedir esa escarcelación. Y te digo también, en el caso contrario, de casos de personas que están, y esto lo sé, y de casos reales, de personas que están cumpliendo, sobre todo en personas con muy pocos recursos económicos, que están cumpliendo su sentencia, y luego se han reabierto los casos a posterior, y efectivamente, porque había negligencias, tanto desde su propia defensa, no se han incorporado pruebas en el momento oportuno, entonces, tanto como personas que están en la cárcel y no deberían de estar, como personas que efectivamente no deberían de salir por lo que sea. Entonces, que a la posición que indica la decana que pudieran estar, pues hombre, si siempre es algo que va a sumar, que va a poder abrir nuevas vías, pues oye, bienvenido. Es que es de cajón. Yo lo que no entiendo es qué pinta la decisión política en una decisión técnica de una escarcelación de un preso. O sea, eso para empezar a hablar. No, pero no fue así. Sí, sí, fue así, porque está reconocido, además, por el propio ministerio. Está reconocido que ese número de escarcelaciones había bajado y tenía que bajar más. Eso es frase textual. Eso es textual. O sea, eso no es opinión. Eso es una realidad. Ya, pero lo que estás diciendo no tiene que ver con el objetivo exacto con el señor de... Escarcelar el mayor número. Yo finalmente insisto en la necesidad de que esto tenga un análisis macro. Macro porque el problema, independientemente del estado actual de las cosas, el problema puede convertirse en un problema muy grave. Muy grave. Para una sociedad puede ser un problema gravísimo. Y por otra parte, descartar cualquier matización, porque has hablado de bandas latinas, pero que vincular criminalidad con inmigración, yo creo que es dolorosísimo. Eso, por supuesto, es completamente descartable, porque tú tienes que ver este problema con otra dimensión. Ya, pero es un hecho real. Ha puesto un ejemplo y yo le he dicho el ejemplo real. No tires de un ejemplo tan sencillo porque la criminalidad es muchísimo más compleja. O sea, muchísimo más compleja, muchísimo más densa. Y ahí sí te invito que te vayas a las estadísticas del Ministerio de Justicia para que tengas datos sobre la relación migración, inmigración y criminalidad. Claro, pero es que el dato justo de usted, el ejemplo, lo ha puesto usted. Yo no he puesto el ejemplo de bandas. Yo le he puesto un ejemplo como una muestra grave. Le puedo poner el mismo caso que se estaba analizando. No, pero el caso lo ha puesto usted. Y violencia de género y violencia sexual, maltrato de género. O sea, hay muchas cosas. Claro que es un análisis macro. Nos llama la atención un hecho de sangre violento. Bueno, por eso le he referido a eso. Hemos tenido ejemplos, yo siempre lo digo y lo diré una y mil veces, porque hay asesinatos todavía sin resolver. Trescientos y pico asesinatos por parte de la banda terrorista ETA. Se ha escarcelado a Etarras por medidas humanitarias, que luego nos hemos dado cuenta que de esas medidas humanitarias eran el 0,0. Uno. 0,0. Una. No, y otro que está por ahí. Sí. Y otro que está por ahí. Ahora mismo, encima de la mesa, una. Pero me da igual, aunque haya solamente un caso. Es para hacérnoslo mirar. Es que esto es para hacérnoslo mirar. ¿Por qué tomamos decisiones, con decisiones políticas, en el hecho de la acercación de un delincuente? Pues porque también hemos firmado, y tú como jurista... No lo entiendo, sí, la inserción. Yo estoy a favor de la inserción y la reinserción en la sociedad. Fernando, tú como jurista, sabes que hemos firmado tratados de derechos humanos. Sí, hemos firmado tratados de derechos humanos y en virtud de la inserción. Y en diferentes tratados, que no solamente son varios. Claro. Pero yo creo en ellos. Y directivas europeas en ese sentido, que al Estado español también les ha dado. Pero ¿bajo qué medidas? Por eso reclamo el hecho que el criminólogo también forme parte de la Junta de Tratamiento Penitenciario. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. De Tratamiento Penitenciario y forma de instituciones penitenciarias. Porque lo que no cabe es la entidad política dentro de una Junta de Tratamiento Penitenciario. Porque si tenemos un genocida de ETA, no lo podemos primero porque las víctimas y las víctimas de este asesino están todavía en la calle. Padres, hijos, hermanos, sobrinos y familiares. Insisto, Fernando, no hay decisiones políticas. Están en la calle todavía. Lardero estaba todavía, los familiares de la víctima de Lardero estaban y no se les avisó. Tampoco se les avisó. Y eso fue un problema político. Porque están obligados... ¿Político no? Sí, está obligado en el momento que existe... Porque la ley lo dictamina, sí, que en caso de violadores, en el momento que se escarcelan, avisar a las posibles familiares o víctimas que se encuentren cercanos para avisarles que esta persona está fuera. Eso lo dictamina la ley. Que sí, que sí. Y no se avisó en el caso de Lardero tampoco ni siquiera a los familiares de la persona que había cometido el crimen que había cometido. Recalcar nuevamente que las decisiones son técnicas. ¿Quién está tomando esas decisiones? Técnicas, técnicas. No, al revés. Que te escucho, Fernando, por favor, déjame. Sí, al revés. Que te he escuchado. Claro. Que las decisiones son técnicas, no son políticas. Técnicas, incluso, incluso con los presos etarras. No. Son técnicas. Y de hecho, el gobierno que más ha acercado presos, porque se han acercado presos... La segunda parte, el acercamiento... O sea, se acercan presos de la banda terrorista ETA y no se acercan presos comunes. Siguiendo, 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 ¿cuál es el criterio? Justo las directrices... No, pero explícame cuál es el criterio, Ana, por favor. No se acercan presos comunes y se acercan presos etarras. Es que los presos comunes están... ¿Cuál es el criterio? Es que los criterios, tú los sabes como juristas comunes... Sí, 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 pero por eso te lo pregunto. Que un preso elige, sabe que el tiempo de estar cercano a su población. El acercamiento de presos, el acercamiento de presos, que como tú dices, no viene de ahora, pero también se han escarcelado muchos ahora. ¿Cuál ha sido el criterio? ¿Ha sido un criterio político? Que no, vamos a ver. Ha sido un criterio político, acercamiento por una negociación, incluso ahora a los presupuestos generales del Estado. Incluso en los últimos 200... Que eres jurista, por favor, que eres jurista, no mientas. No, no, pero te estoy diciendo cuál es el criterio de acercar. Y tú lo sabes, criminales de ETA a las cárceles cercanas a su casita. El código penal que dice que un penado tiene que estar cerca. No, porque tiene que haber dispersión. No, ya no, ETA ha desaparecido, no hay dispersión. No, 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 no ha desaparecido. Bueno, 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 haya paz, haya paz, haya paz. Se han escuchado los argumentos de todos, ya no es necesario que nos sigamos enrocando. Te acepto. Muchas gracias. De acuerdo. ETA y Vox han alcanzado un acuerdo para sacar adelante los presupuestos presentados por el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Unos presupuestos que van a apostar por la gratuidad de la enseñanza y tienen unos plazos para aplicarlo. A la enseñanza infantil, a bachillerato, a la formación profesional. Y se va a apostar también por la sanidad destinando una partida económica para poder alargar los contratos de los sanitarios. Por lo menos durante todo este invierno se había hablado mucho de los sanitarios que habían sido reclamados para el COVID. Y si se quedaban ya sin contrato, bueno, de momento van a seguir trabajando en los hospitales madrileños. Hablamos de todo ello de inmediato después de una pequeña pausa, pero antes un consejo. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar si vas a cobrar el alquiler? ¿Estás pensando en arrendar tu vivienda? ¿La tienes ya alquilada pero tienes problemas de cobro? ¿No tienes tiempo para ocuparte de las llamadas de tu inquilino? Estas son algunas de las preguntas que se hacen los propietarios de viviendas y para las que el equipo de profesionales de arrenda con más de 12 años de experiencia tiene respuesta. Seguro de impago, asesoramiento especializado, departamento legal propio para resolver judicialmente cualquier problema con tu inquilino sin que tengas que hacer ningún desembolso. Arrenda es un referente del sector inmobiliario que destaca por asegurar y garantizar a los propietarios el cobro de su renta el día 3 de cada mes. Así que si tú también quieres olvidarte de las preocupaciones y cobrar el 3 de cada mes llama sin compromiso al 900 120 121 o entra en su página web arrenda.es Volvemos en 4 minutos Una empresa de bioingeniería española llamada Bio, tras 8 años de investigación orientada a alargar la vida de las personas ha creado una unidad de regeneración celular para usar en el hogar que está dando unos excelentes resultados. Ya se ha demostrado científicamente que mejora la síntesis de proteínas, aumenta la energía en las mitocondrias y facilita la regeneración de tejidos. Eso puede cambiar la vida a miles de personas, pero en especial a aquellas con problemas de ronquidos, respiratorios o preocupadas por retrasar el envejecimiento. Y lo más importante, sin efectos secundarios, ya que es física y no química. Si llama usted al 900 730 122 puede consultar su caso y le explicarán cómo la unidad de regeneración celular Bio le puede ayudar. Se sorprenderá. Conoce una forma diferente, cómoda y económica de disfrutar de un buen jamón. Te presentamos todo un jamón de Argal. Un jamón entero, sin hueso, el único fácil de cortar en casa. Un jamón curado, equivalente a un jamón con hueso de 7 kilos, perfectamente preparado para cortarlo y aprovecharlo al 100%, sin desperdicios. Lo saborearás entero. El jamón nace de los métodos de elaboración más tradicionales. Su olor, su tacto y su excelente sabor lo convierten en uno de los más apreciados productos de nuestra gastronomía. Procedente de jamones seleccionados para obtener el mejor buquete, este jamón ha sido sometido a un periodo de curación de 10 meses en secaderos y bodegas, lo que le confiere una textura y un sabor inigualables. El jamonero exclusivo, que incluye esta oferta, te permitirá cortarlo cómodamente. Utiliza las clavijas para sujetar el jamón. Mientras cortas, el mango del jamonero te dará una sujeción segura. A medida que vayas consumiendo el jamón, simplemente desliza la pieza para realizar cortes verticales, lo más útil para cortar en taquitos. El punzón y la clavija inferior te servirán para sujetar el jamón. Y así, aprovecharás hasta el último bocado. La forma más sencilla de cortar un jamón y la más práctica, ya que obtendrás unos cortes excepcionales con un jamonero mucho más compacto que los tradicionales y ocuparás menos espacio en tu cocina. Aprovecha esta ocasión y disfruta del inconfundible sabor de todo un jamón. El único jamón entero y sin hueso en la oferta más completa. Llévate la pieza entera y sin hueso con el jamonero de madera a un precio que sí te puedes permitir. Todo un jamón de Argal, el plato más exquisito para compartir en cualquier ocasión. Descarga en tu móvil la app gratuita de la tienda en casa y consigue promociones y ofertas exclusivas. Puedes pagar contra reembolso con tarjeta de crédito o con la tarjeta de compra El Corte Inglés. ¿Sabías que en España hay 30.000 muertes por infarto cada año? ¿Sabías que después de un infarto, cada minuto transcurrido, disminuye las posibilidades de sobrevivir un 10%? ¿Sabías que una ambulancia de media tarda en llegar a nuestra casa entre 10 y 12 minutos, produciéndose 3 de cada 4 infartos en nuestro hogar? Nace en España el proyecto Protege Tu Vida con el objetivo de salvar más de 7.000 vidas al año. Ahora, salvar tu vida depende de ti. Crea en tu hogar un espacio cardioprotegido con el mejor desfibrilador y de fácil uso. ¿Qué precio le pones a tu vida? Llama ahora al teléfono 900 730 061 o entra a la página web www.protegetuvida.eu y verás que proteger tu vida cuesta muy poco.